Bueno, Gabriela, por acá hicimos la misma encuesta a todos. Y tú me comentaste que tus padres cantan. ¿Cómo influyó esto en ti? Bueno, de verdad, mi mamá, mi mamá canta bellísima. Ella canta bien. Pues además es una hermosa mujer. Y desde muy pequeña, o sea, mis abuelos, mi mamá, mi papá. Yo escuchaba música, chambalaba, todo tipo de música. Y, o sea, la música me llamaba mucho la atención. Aparte, que cuando yo era pequeña siempre me metían en muchas cosas, que sea en ballet, en pintura, en natación. Y no me gustaba nada de eso. Me llamaba mucho más la atención la música. Y cuando mi hermanito empezó en la orquesta sinfónica, o sea, mi hermanito todos los días estaba en la casa practicando. Y yo, mi mamá, me llamaba mucho la atención. No llamaba mucho la atención. Cuando cantó la mochila azul, que yo me puse a hacerle broma a él, o sea, me di cuenta que tenía la voz melodiosa. ¿Cómo? ¿No es melodiosa? No. ¿O medio-diosa? Melodiosa. Bueno, Gabriela, ¿y por qué es tan importante para ti la seguridad? Bueno, yo pienso que cuando vas a caminar o cuando vas un paso al frente, no lo puedes dar en falso. O sea, tú tienes que estar seguro de lo que vas a hacer. Y la seguridad es todo en la vida, aparte de otras cosas, ¿no? Porque si tú no te sientes seguro de ti mismo ni lo que tú vas a hacer, nunca vas a triunfar. Tú tienes que estar seguro de lo que tú vas a hacer, de todo lo que esté por delante, y ella es lo que te va a ayudar. Aparte de que la seguridad va de la mano con el miedo. Si tú no estás seguro de ti mismo, vas a sentir miedo, ¿verdad? Y no vas a poder lograr lo que te propones. Muy bien, así que Gabriela es una muchacha muy, pero muy segura. El aplauso para ella. ¿Y qué tema va a interpretar, Gabriela? ¿Qué creías? Gabriela García con el tema ¿Qué creías? El aplauso para ella. Me creías que me ibas a engañar y me iba a olvidar del daño que me hiciste. Pero yo aprendí a vivir sin ti, ya no va a hacer falta aquí. ¿A quién te puede irte? ¿Qué creías? Y me ibas a dejar y me ibas a encontrar contenta al recibirte. Pero no, pues ya ves que no es así. No quiero saber de ti. Así es que puedo decirte. Si tú, ¿qué creías? Tú, ¿qué creías? Tú, ¿qué creías? Que te ibas a encontrar Un amor mejor que el mío Que te hiciera más feliz Puede hacer mi vida tan sencillo ¿Tú qué creías? ¿Tú qué creías? Que como yo había muchas Que ni amor ni regalado Puede hacer equivocado ¿Tú qué creías? ¿Tú qué creías? Que ibas a regresar Que ibas a encontrar Contenta en recibirte ¿Tú qué creías? 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 Que como yo había muchas Pues mi amor ni regalado Pues me haces equivocado ¡Equivocado! ¿Y ustedes qué se creían, pues? Gabriela García nuevamente El aplauso para ella